Pese a los altos costos de insumos para la producción, el sector cafetalero se encuentra preparado para enfrentar cualquier plaga que ponga en riesgo los cultivos, asegura el cafetalero José Ángel Buitrago. Ha habido muchas experiencias tales como las que hubo en el 2013, que tuvimos un ataque de roya no solamente en Nicaragua, sino en toda Centroamérica y esto ayudó para que la gente empezara a tomar mayor cuidado de cómo aplicar los insecticidas, fungicidas y una serie de cuestiones que son las que atacan fundamentalmente a las plantaciones de café. Se ha dado mucha roya, se ha dado mucha broca, se ha dado todo, pero los productores han encontrado la forma de resolverlo. El problema que han tenido es que los costos de producción se han elevado, entonces al elevarse los costos de producción por encarecimiento de los fertilizantes, de los insecticidas, todo lo que es agroquímico, esto ha hecho que muchos no consigan, no compren todos los insecticidas o agroquímicos que necesitan suficientes como para poder darle el 100% de mantenimiento a las plantaciones. Y en algunos casos hay brotes de una cosa, brotes de broca, brotes de roya, brotes de nemato, brotes de otras cosas y ellos están buscando cómo resolverlo. En cierta manera han resuelto. Otros de los problemas que tienen obviamente son la cuestión de la mano de obra. Hoy en día tenemos una cantidad de gente que ha salido migrantes fuera de Nicaragua que antes cortaban café. Entonces ahora los productores se disputan a ver quién consigue trabajadores que puedan llegar a la finca. O sea, están escasos. Hay, verdad, pero están escasos. Por otro lado, destaca que nuestro país ha mantenido la calidad del café que sale de nuestras tierras. La calidad del café nicaragüense se mantiene. Yo creo que eso es algo importante porque se hicieron cambios fundamentales hace 5 o 6 años en cambiar las variedades que se estaban produciendo. Ahora hay variedades con mayor productividad y precisamente adaptadas para mejor calidad en tasa, mayor productividad, resistencia a temperaturas, a lluvias, etc. Y a enfermedades, algunos de ellos. Entonces esto ha venido a ayudar mucho a la producción y a la productividad. El café nicaragüense hoy en día se cotiza muy bien en el mercado internacional. Tenemos mucha demanda. Yo creo que eso es lo que le sobra a Nicaragua, demanda por la calidad del café que se exporta. Obviamente al reducirse la cantidad de café exportable, se va a reducir también la cantidad de café que se va a exportar de buena calidad. El resto queda acá en Nicaragua, que es el que consumimos nosotros. Aquí en Nicaragua es el resto de lo que queda después del café exportable. Marcos Medina, Noticias 12.